Soy traileros y a todos los traileros les encanta el bolsón Soy traileros y a todos los traileros nos mandamos a hacer un corrido Pero que hable de lo mucho que sufrimos No amen wey, puras mentiras wey Es que le tenemos que pegar poquito wey, porque si no nos hacen una cumbia Soy traileros y todos los traileros tenemos rancho Aunque nomas tengamos un marrano, pero tenemos rancho y una marrana Soy traileros wey, aunque a veces los traileros nos creemos galleros Pero nos viven dando una friega allá donde los juegan Nos mandamos sin dinero y sin calzones Soy traileros y todos los traileros tenemos una mamalona Para pasear a la querida Soy traileros y pues la mera verdad Quisiera confesarles que si, efectivamente cuando uno está parado en el truck stop Te tocan la ventanita unas muchachas bien guapas wey Y te preguntan, va a querer oiga Y uno dice, pues bueno Nomás que hay que traer truchas porque a veces no son muchachas Ah, pero como quiera pase Soy traileros y la mera neta, si tenemos almorranas Pero no nomas eso wey, tenemos alta presión, colesterol, diabetes También sufrimos de la próstata Pero mira, con esto se nos quita todo wey Con esto se nos quita todo con el bolsón O si no con esto, mira papá Soy traileros y todos los traileros tenemos un defecto Que tenemos corazón de perro Tenemos corazón de perro Pues si, es que una mamá soltera nos da poquito amor Y ya nos queremos quedar ahí Soy traileros Es que los traileros somos bien sueltos Nos gusta comprarles muebles, salas, cocina y comedor A las queridas wey Aunque después nos corran Así es raza Soy traileros y a mucha honra Y me gusta ser traileros porque los traileros somos especialistas En resolver los problemas a las mamás solteras Y más si tienen hijos de diferente padre Esa es nuestra especialidad en el ramo Deja voy con una